¡Suscríbete! Vale, justo nos quedamos por aquí, yo creo, más o menos. Porque si recordáis... Un poquito más de volumen... Esto, o sea, vale, cogimos esto que creo que era la voz de Big Daddy. Creo recordar. Segundito, es que estoy... Un poco incómoda con los cascos. Vale, creo que así mejor. Inventar objetos. Vamos a inventar. Vale, pues así. Qué poquito... Qué poquito tenemos de los plasmidos. Vale, vamos a llevar esta. Esperar, a ver... Vinimos por allí, ¿verdad? Es que ahora estoy un poco perdida. Esto no se abre. Vale, vamos a continuar. Ve a escoltas blindadas a por un traje blindado. Vale, vale, vale. Vale, lo que acabo de ver. Vale, lo que acabo de ver ahí. Va, vamos a piratearla. Esto es fácil. Te ayuda bastante. Vamos a ver si encontramos otra tumbada porque... Ah, me estaba asustando ya, ¿eh? ¿Quedaba esta? Pues mira, solo quedaba una tumbada. ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí salimos a la misma parte por donde habíamos venido. Munición extra. 1921. Igual ese código es importante, ¿eh? Sí, porque se nos lo han dicho. 1900... ¿No puedo pasar por ahí? Sí. 1921. Vale. Yo tengo buena memoria. 1921. 1921. Vale. Estoy escuchando. Estoy escuchando, estoy escuchando. 1921. Es que estoy intentando acordarme, ¿eh? Van a venir, Sprezers. ¿Por aquí? Por aquí no habíamos ido. Es así. Y ahora tenemos que hacer la otra. Vale, y aquí hay Sprezers, ¿eh? Aquí se puede liar una buena. No es muy complicado, pero es que no habían tumbadas. Vale. Y ahora esta de aquí también la quiero piratear. Que es que veo que hay por ahí muchos Sprezers. De todo lleno. ¿Ya se los han cargado? Qué rápido, ¿no? Yo pensaba que habrían más. Estaba esperando ahí... Es que se oyen risas, ¿eh? Y estoy viendo... Vale, vamos por la caja fuerte. Vale, sencillito también. Vale, perfecto. Mira, aquí no había ninguna baldosa de sobrecarga, ¿eh? Es que se oyen, Sprezers. Aquí... Mejorar arma. Tamaño del cargador de la pistola, probabilidad de rotura de la ballesta. Pues creo que de la pistola porque... La uso más que la ballesta. La verdad es que la ballesta la uso bien poco. Vamos. Y voy a ir guardando, aunque yo muy poquillo, pero voy a ir guardando no sea cosa que pase como la otra vez. La otra vez me fastidió un montón porque a ver si... Tampoco pasa nada por repetir un poco, pero... Podría haber grabado ya este capítulo el otro día y... Podría haber avanzado más. Eso sí. Por aquí. Vale. Vale. Es que por aquí... Ah, vale. Es que... Oigo. Vos de Big Daddy y... Es que soy yo. No, no. Si yo vuelvo. Vuelvo para matarte. Me man, ¿no? Creo que solo había dos. Vale, no hay más. Tampoco hay gran cosa por aquí, ¿eh? Porque de ahí hemos entrado y aquí es donde vamos. Vale, vamos a hacerle fotito. Ya que la tenemos ahí tan cerca. No. No. Vale. No hay problema porque no viene para acá. A ver si podemos terminar. Vale, pues vamos a piratearla. Ah, por aquí era... Vale, 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 vale. Por aquí era el pasillo por donde habíamos venido. Bueno, pues igual sí que nos viene bien... El haberlo pirateado. Vale, vale, vale. Esto es para poder pasar por ahí. Bueno, de momento, por si acaso... Ah, vale, bien. Ya hay más jeringas, Ibi. Se han caído. Oye, pues dura bastante, ¿no? Vale, la puerta creo que estaba por ahí. ¿O era por ahí? Esto está ya investigado. Vale, si por aquí salimos al principio. Pero, ¿tú estabas ahí antes? Pero si he pasado yo antes por aquí. Vale. Ahora entramos ahí, pero vamos a mirar primero... O esto es para... Vale, esto es para cambiar de zona. ¿Qué pasa? Será de cual que salgas. Voy a tener que abrirte. ¿Ha muerto, no? Ah. Ah, vale, 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 vale. Vale, pues solo me queda aquí, entonces. Vale, pues ya sé lo que tenemos que hacer. Vamos a entrar aquí. Pulsamos eso, salimos por aquí ya. Y sí que nos da tiempo. Corre. Está por aquí, por aquí, por aquí. Creo que nos pillaba más cerca. Bueno, creo que nos pillaba igual. Antes de que se encienda la electricidad. Vale, vamos a piratear. Rápido, 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 rápido. Aquí. Vale, vamos. Coge, coge, coge todo. Vale. Quita, 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 quita. Pero no se supone que al estar eso así... ¿Se tendría que electrocutar? Bueno, creo que lo hemos cogido todo menos el tema de... Ábrete, ábrete, ábrete. El tema de los plásmidos porque se han caído y ya no salían. Vale. Ah, no sé si tendremos que volver a la parte del principio. Ya no me acuerdo bien. Sí. Vale, vale, vale. Me va refrescando la memoria. Por aquí pasamos, ¿no? Sí. Así vamos. ¿Y por aquí fuimos? Creo que sí, ¿verdad? Que fuimos por aquí. Ay, y esto de... De haberlo jugado otro día, ya no me acuerdo bien. Creo que salimos de ahí. Sí, pirateamos eso. ¿Y aquí fuimos? Es que no me suena nada a esto, ¿eh? No, y mira. No fuimos por aquí. Porque además... Porque además... Estaba la cámara esa. Si no, no estaría. Vamos a echar un pequeño vistazo. Yo creo que esto más... Ah, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Vale, 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 vale. Mira. Me lo voy a cargar. Que estoy pirando... A lo mejor ahora esa me vendría de lujo. Pero estaba pirateando las otras. Y total, mira. Ah, las zapatillas de Big Daddy. Se oye otro Big Daddy, ¿no? Es que antes de cogerlas... Quiero... No, para qué la voy a romper. Antes de cogerlas quiero mirar... Todo... Vale, creo que son vendas, ¿verdad? No, perdigón. Madre mía, aquí hay un montón de cosillas. Creo que hay un Big Daddy cerca, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Vale, es que están encima, están encima, ¿eh? Qué mal rollo. Ven aquí, anda. Que te saqué. Vale, pues vamos a coger... Las botas... Ay, esto. Dale donde más les duele. Dale duro. El nuevo estudio Sodor te permite explotar... Las debilidades de tus enemigos todavía mejor que antes. Aumenta en gran medida las... No, no me la voy a poner. Mira, esto... Esto creo que ya está, ¿no? Sí. Vale, pues mira. Ya tenemos las botas de Big Daddy. No, no, si ya las he cogido y estoy escuchando más... ¿Esto es más biblioteca? Ah, vale. Ahí es donde he venido. Yo creo... Vamos a mirar esta parte porque esta parte... No puedo. Pero esta parte yo creo que da el mismo trozo de biblioteca, ¿verdad? Pues no. Estoy... Vamos a poner... Vamos a poner otra. ¿A dónde da esto? Esto da otra zona, ¿eh? Ah, vale. Aquí era donde habíamos entrado. Vale, 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 vale. Perdónate, Nembao. Es que no sabía que eso daba ahí abajo. Mira, está lleno de botiquines. Esto no tenía, ¿verdad? Para comprar, ¿no? Es que nos falta... Nos falta una Little Sister por aquí. Había venido, ¿no? ¿Verdad? Cuando Ryan ocupa este lugar, aquí es donde construyen sus mugrientos coches. Sus Frankenstein. No, ya no sé. Consigue las distintas partes del traje. Guía a las pequeñas. Es que... Es que lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Vale, pues vamos a entrar por aquí. Madre, madre. Empezamos fuerte, ¿eh? Vale. Por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí. De momento, vamos a traerlo aquí. Y lo bajamos por aquí. Y aquí lo tenemos limpio. Así que sería uno aquí. Y no, este aquí. Este aquí. Aquí. Vale, perfecto. Necesitamos otro más para abajo. Aquí tenemos. Vale, y ahora lo suyo es... Que la torreta se lo cargue. Pues mira, se lo ha cargado, ¿eh? Eso me va a venir de lujo. Se oye, se oye, se oye Vitali, pero no sé si soy yo o que soy yo otro. Vamos a piratear... Es que no sé si piratear una. Vea, vamos a piratear una. Para tener... Para tener... Para tener algún aliado más. Madre mía, esto estaba ya casi hecho. Vale, aquí tenemos dos zonas. Vamos a ir... Vamos a ir por esta zona primero. No lleva a Little Sister. No lleva a Little Sister. A ver, ¿dónde va? Se supone que hay que seguirlo hasta que... Hasta que atraiga alguna Little Sister. Reclutamiento de candidatos. Por ahí creo que está lo que falta. Pero yo quiero mi Little Sister. Mira, esto me va a venir de lujo. Si llama a una Little Sister por ahí, esto me va a venir de lujo tenerlo a mi favor. Igual me hubiera dado tiempo a venir sin gastar plasmido, pero bueno. Y más, se me caen las gafas todo el tiempo. Va a llamar, creo, ¿eh? Vale, es esta... Vale, vamos a prepararnos, ¿eh? Ah, pues no están aquí. Qué susto me ha dado. Lo he hecho un... Vale, lo he hecho un poco mal. Lo he hecho un poco mal porque quería poner... Estas. Mierda. Vamos, carga, carga. Pero yo quiero que baje aquí, que está esto. Ay, me cago en la leche. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Vale, bien, bien, bien. Uf, rescatar. Me han ayudado bastante, ¿eh? Las torretas, aunque no tanto como yo. O sea, yo esperaba más. Esperaba que me ayudaran un poquito más. Tratado con todas las Little Sisters. Pues haciéndome un regalo generoso. Eso, no esperaba menos, Tenembao. Vale, vamos a investigar todo antes de... A ver... ¿Qué podemos hacer de esta? Vale, es que... Vale. Soy muy inteligente. Vamos a coger esto. Perdió un explosivo. De esto sí que vamos a hacer, porque ha gastado. Y ya está. Vale, y... No, vamos a volver a llevar esta. Y es que quiero coger el cuerpo. Por eso me había puesto telequinesis. Para... Pero no, no. Es que no se puede, ¿eh? Pues nada, vamos a poner esta. Venga, que estoy agujereando la pared. Es que me da que este se va a levantar. No, ¿y por qué no podía arrastrarlo? No entiendo. Creo que he bebido demasiado alcohol ahí. Vamos a... No sé qué arma llevar. Venga, vamos a llevar esto un rato. ¿Qué hay ahí? Mira, otro Vitali. No, pues... Contra ese ya no me quiero enfrentar, ¿eh? Contra ese ya no. Míralo. No. Hay amigo tan muerto ahí en medio, ¿eh? Vale, ahora sí. Por aquí que volvemos, ¿verdad? Sí. Vale. Pues... ¿Será por ahí? Espérate, ahora estoy un poco perdida. ¿Dónde se han escondido en la zona de entren... Vale. Vale. Acabo de ver la torreta. Vamos a investigar. Mira, ahí lo tenemos los trajes. Vale. Hay que ver cómo llegar hasta aquella parte. Vamos a tomarnos un botiquín porque estamos un poco... ¿Y para qué sirve esto? Yo lo dejo así. Botiquín... No. Vamos a dejar así. ¡Tacaño! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pero Ryan es un tacaño, hijo de puta. No se puede reutilizar el traje protector. Coge al hombre, le ingesta la piel y los órganos directamente al traje. Si no, el traje no funciona. Ryan dice que el Big Daddy es demasiado caro. Ryan puede irse a freír espárragos. Vamos a ir por aquí. ¡Qué miedo me da el Big Daddy! ¿Qué miedo me da el Big Daddy? Rapture es un mazoleo. Un maldito cementerio de feria. La germana y tú no sois más que espectros. Tan solo es cuestión de tiempo que te des cuenta. Vale Creo que esto lo tenía todo lleno, ¿verdad? Ah, vale Por aquí creo que era para... Creo que aquí accedemos ahora A la otra zona, ¿verdad? Sí, a la zona esta Sí, sí, ya lo veo 1921 era, ¿verdad? Creo que era 1921 Sí, bien Madre mía, todo lo que hay aquí Creo que no puedo coger ¿Y esto? Ah, bilote incendiario Vamos a registrar Mira, pues vamos a coger este traje mismo El traje de Big Daddy proporciona un 25% de resistencia a todo tipo de daño Algo me dice que vas a necesitarlo Objetivo cumplido Vale, eso es lo que os decía antes Que pensaba... Sí, lo que pasa es que el casco no recordaba yo ya que se cogía al final ¿Para dónde está el casco? Vale, nada No nos dice nada Venga, hombre Que ha salido ahí de la nada ¿Eso sí por aquí? Vale No tengo que hacer nada por aquí, ¿verdad? ¿Qué es esto? Para, saca Vale Vamos a buscar el casco Vamos a buscar el casco Vale ¿Por aquí he ido? Es que esto me parece un poco laberíntico El cambio de candidatos Mira, creo que está ahí Justo Vale Antes de coger nada Me gusta coger primero todo lo que pueda De coleccionables y tal Bueno, coleccionables Más que coleccionables de cosillas como el plásmido y eso Potenciador Novo tónico Deleite pirata 3 La creación definitiva de la línea de leite de pirata Hará de todos los piratas gente sana Cada vez que lo harás piratear... No Vale Pues nada Ahora sí que soy un Big Daddy ¡Ay! ¡Ah! 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 Madre mía De que salía aquí en un momento ¿Por qué me da? ¡Uf! Es que la visión esta... Vale Vamos a hacer una cosa Ahora que ya hemos conseguido todo Vamos a guardar No sea cosa que... Pase lo que pasa siempre Bueno Lo que pasa siempre no Solo ha pasado una vez Pero ya basta que pase una vez Para que no guarde Y vuelva a pasar Por aquí ¿Qué visión más horrible tienen? Ah no Vale Esa es mi aliada Es que como veo ahora sí mal Muchísimas gracias De nada pequeña Ah no puedo coger los botiquines Vale Pues... Pues 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 Ranura de tónico combate Es que... Básicamente ya tengo casi todo lo... Lo que quería tener lo tengo Vamos a coger las ranuras Y aquí reduce... Reduce... Reduce la dificultad Vamos a poner esta Vamos a poner ráfaga invernal nivel 3 No hay naifernos Vale Pues nada Así se queda Botiquín Vale A ver Tengo que ir por aquí Lo que sí que necesitaría Sería... Pero no es... No, esa no tiene munición Comprar munición Pero a saco, eh Vale Esperad un momento Es que tengo el casco hoy Que me molesta un montón Se me caen las gafas A ver Por aquí Haz venir a una Little Sister ¿Dónde está el conducto? Ah, míralo Aquí está Vale Y ahora tendré que... A ver Antipersonal Tengo bastante Pues la voy a llevar Porque... Escolta a la Little Sister Sí, sí, tranquila Tranquila Que la vamos a tratar bien Vamos a intentar protegerla Que no le hagan daño Vente por aquí Vamos, pequeñaja Antes de que entre nadie más Perdonad Todo esto Es que... Vale Vamos a terreno de pruebas Bueno, pues ya Queda... Queda... Queda muy, muy poquito, eh Para... Para tener nuestro encuentro Con Fontaine Y para... Terminar este Bioshock Muy, muy poco Otra de lo del guardado Vale, ahora guardo ya automáticamente Bueno, automáticamente, manualmente Las pequeñas te llevarán hasta el aporte Pero debes protegerlas Vale Yo las protejo No te preocupes Vale Vamos a guardar Vamos a eliminar Sí Vamos a eliminar Sí Eliminar Sí Eliminar Sí Vamos a eliminar Los del 1 de diciembre Eliminar Sí Vale Se queda súper rápido Sin ranuras de guardado Vale, ya tenemos Esto guardado El índice Rápido, señor P Puedo ver a Los Ángeles Ay, Dios Qué voz más rara ha puesto, ¿no? Ah, espera, pequeña Aja Vamos, rápida Sí, sí, sí A la Aja Pero no vayas tan rápida, hija mía No seas tortuga, señor Si me tenías que abrir ¿Qué es eso? Ah, vale El Big Daddy Dios La que acaba de liar Vale, vamos Vamos, vamos Vamos Me pone nerviosa La niña Ala, vamos Qué malo es, eh Mira, yo acabo de besar Un ángel Bueno, un ángel No creo que fuera Pero bueno Vaya, hay una cámara De seguridad ahí, eh Vale, pequeña Aja Vale, pequeña Aja Pero no me agobies ¿Dónde está la cámara De seguridad? No, creo que está Por esta zona, eh Rápido, señor P Sí, sí Dios Me pone de los nervios ¿Dónde está la cámara De seguridad? Vamos 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 Señor P No hay tiempo Que perder Mátalo Aunque ya no tiene La necesidad física De recolectar El condicionamiento Mental De Sushon Todavía Mantiene Realizando Su terrible Labor Jamás Podremos Espiar Vale Vamos Vamos A volver A poner Esta Es que Ahora Se va a poner A recolectar Adam Como tenemos Que proteger A la niña Y estos Están detectando Que está recolectando A Adam Se supone Que debería Estar recolectando A Adam Encima del cuerpo No hay en el suelo Pero bueno Como no Queremos Que hagan daño Que hagan daño A la niña Madre mía Aquí sería Una buena Hay pequeña Hacaba ya Venga Pues vamos Uf Estoy de los nervios Esto de tener Que protegerla Dios Tengo todo lleno El Ibi La salud La cartera Pues hija mía Te estoy esperando Yo que voy Más rápida Que tú Ahora mismo Si es que No 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 quiero No quiero Gotiquines Porque ya Si estoy llena Una cámara De seguridad Pues sabes Que te digo Que creo Que la voy A piratear Por Por si hay otro Cuerpo Al que Recoger a Adam Para que envíe torreta Y así Me ayudan A proteger A las niñas Está bien ¿No? No te han hecho Daño ¿No? Vale No había visto Esto Me ha Pirateamos También A ver ¿Dónde vamos Pequeña Ja? ¿Veis? Ahora tiene que hacer Este Va a empezar Aquí a venir Pero vamos Pirate automático Vale Están viniendo Por ahí Pero vamos 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 Señor Peque No hay tiempo Que te Debe Una niña Buena Señor Peque Así es como Tenía que haberlo Hecho Antes La niña Ah Que me ha Entascado Con la niña Rápido Señor Peque Uf La torreta Está Dice Rápido Señor Peque Y Y Y Y Y es ella Si va muy lenta Hija mía Mira Termina de cosechar Anda Tú Tortuga Tú Ángeles No esperan A las Tortugas Vale Vale Vamos Es muy fácil Pero vamos a hacer Pirate automático ¿Dónde estás? Venga Vamos Parece muy cabreado No me mola Hora de eso Señor Pues vamos Pues déjame pasar Venga Otra Ay Me he liado Quería cargar esto Rápido Señor P No Pero Estoy llena Que No me gusta Ese sonido Abrime rápido Va Tengo miedo Por ahí Parece que hay Cámara de seguridad ¿Eh? Vale Vamos a poner Esta Vale Igual debería haber Hecho como antes Y haberla dejado Pero bueno Hay nada por ahí Vamos Vamos Señor P No es cierto Que te voy Ay Es que te has metido ahí Ah Que está Vacía La jeringa Ah La han quitado Media vida A ver Que tengo una torretilla Detrás de mí ¿Cómo puede ser Que le hayan quitado Media vida A la niña? Venga Que me la van a matar Me la van a matar Me la van a matar Si es que van muy delante Hija mía Van muy delante Puedo ver a los ángeles Ay Venga Chica Espérate 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 ¿Qué es esto? Es una Mira Lo voy a gastar Ya lo sé Ya lo sé Que va a traer la atención De los spreezers Y yo necesito munición Pero vamos Ay Necesito de esta Ay Dios mío Por favor Little sister No tardes No seas tortuga Señor Ya Es que no veo No veo No veo Ay Que le está haciendo daño A la niña Pero Ay Uff No me gusta nada Esta visión No me gusta nada Esta visión Botiquín ¿Dónde está la niña? Ah Aquí Venga Me está poniendo de los nervios Porque se ha puesto rojo De repente Lo cargas No entiendo esto No entiendo nada ¿Por qué me ha empezado a atacar el Big Daddy? ¿Y aquí? La jeringa La jeringa La jeringa Esa la quiero Sí No sé No sé qué ponerme Porque vamos Me estoy quedando Con menos munición Yo creo que ya Queda poquito Para llegar Rápido Señor P 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 Vale Vale Espérate 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 Que mira Voy a comprar aquí A saco A saco voy a comprar Que tengo ahí Dineros de sobras De sobras No sé ya ni lo que digo Vale De esto A llenar esta A proyectiles también A saco Venga Y esto Vale vale Consigue herramienta ¿Dónde está Little sister? Escolta La little sister Aaaaaa Vale 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 Pues yo creo que igual antes sí que salía pero como estaba metida en el conducto no la he visto es que ya no me acordaba de eso Vale Vale tenemos nueve Yo creo que vamos a ir así 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 Y de este Antipersonal no Yo creo que así Si 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 es que botiquín Pues nada Ya vamos Vamos a Fontaine Ya estamos ya Vamos Es que queda nada Creo que me va a durar una hora este capítulo Ya veré que hago Para ver si puedo recortarlo O Hacerlo en dos partes Aunque es que quería acabarlo ya en un vídeo Si es que mi idea era en el anterior capítulo Haber avanzado más hasta convertirme en un Big Daddy Justo al convertirme en un Big Daddy Dejar ahí el capítulo y entonces hoy empezarlo desde que ya soy un Big Daddy Y entonces En fin Pero salió lo del error Otra vez No está guardando ahora Vale Partida guardada Espérate Espérate Vamos a poner estas Encuentra a Fontaine No Si está aquí Encuéntralo No Si está aquí Tenemos que quitarle todo el Adam No No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ya está Ya está Ya está Ya está Vale, vamos a cargar Vamos a cargar Y le quitamos otro Vale, venga Vale, venga Espera 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 Vamos a inyectarle Vamos a inyectarle Que quedan dos O sea Esta y otra más Espérate 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 Venga Vale 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 Está arriba otra vez Está arriba Venga Sí Que no lo hacemos No lo hacemos No lo hacemos No lo hacemos Es que si te pones a cargarte los objetos y todo Yo te envié arriba Yo te hice venir Te mostré que eras De lo que eras capaz Incluso esa vida que creíste tener Fue algo que se me ocurrió Y te grabé en tu cabeza Si a eso no lo llamas familia No sé qué más quieres Y ahora Esto es muy bueno Es macabro Pero bueno Están sacando todo el Adam Bueno, en verdad Lo están matando Pero bueno Queda más bonito decir Que le están sacando el Adam Salvador de Little Sisters Sí Te ofrecieron la ciudad Qué buena Y la rechazaste ¿Y qué hiciste en vez de eso? Pero que me salga en final Bueno Que las he rescatado a todas Lo que siempre has hecho Las salvaste Les diste precisamente Lo que les había sido arrebatado Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad de aprender De encontrar el amor De vivir ¿Y al final cuál fue tu recompensa? Nunca lo dijiste Pero creo que lo sé Fueron ellas Ellas Y ellas también lo saben Si os dais cuenta Esa era la mano del protagonista Porque sale lo de Sale lo de Lo del tatuaje Y este final Sí que mola Es que yo la primera O sea La vez que lo jugué Cuando lo jugué por primera vez Como al principio Cosechaba las Little Sisters No sé si coseché Tres Little Sisters O cuatro Y luego ya empecé a rescatarlas Pero al principio las cosechaba Entonces No sale este final tan bonito Sale otro final Que es el final malo Pero bueno Este me gusta más Obviamente Y bueno pues hasta aquí Bioshock No sé Ya os digo Que no sé Que haré con este vídeo Si subirlo así entero Ya que ese capítulo final Aunque dure una hora Es que ha llegado un momento Que he parado ya el crinómetro Cuando he vuelto a repetir otra vez No sé si Eso Si lo subiré De una hora Si lo dividiré en dos partes No sé lo que haré Pero bueno Que espero que os haya gustado Este juego de Bioshock Ya os he dicho Muchas veces Que es uno de mis preferidos Esta saga de Bioshock Me falta el segundo Por jugar Porque he jugado Ya había jugado este El primer Bioshock El Infinite También lo he jugado Y me falta el 2 Que por cierto Lo subiré al canal Lo que pasa es que No sé aún Cuando lo voy a subir Porque ahora estoy con Rise of the Tomb Raider Y sale The Last Guardian También Que es otro juego Que quiero jugar Y quiero subir al canal Y también me falta Por subir aún El episodio 4 De Batman Así que no sé Cuando vendrá Bioshock 2 Pero cuando tenga un hueco Vendrá también al canal Que además Tengo muchas ganas De jugar ese juego Porque ya os digo Que es el único De la saga Bioshock Que me falta por jugar Y me hace Me hace mucha ilusión Por eso Por jugarlo por primera vez Y encima jugarlo con vosotros Porque Este Bioshock Me ha hecho ilusión Compartirlo con vosotros Pero yo ya lo había jugado Entonces No es lo mismo Cuando lo juegas por primera vez O sea Cuando juego por primera vez Un juego con vosotros Que cuando ya lo he jugado Y lo vuelvo a jugar Y nada Por lo dicho Espero que hayáis disfrutado Mucho de este Bioshock Espero que os haya gustado Este gran juegazo Y nos vemos En los siguientes juegos Besito y hasta la próxima